¿Lo querés agarrar? Sí ¿Te querés dar un abrazo? ¡Dale un abracito! ¡Mira mío! ¡Qué lindo abrazo, Juani! ¡No empujes! ¡Dale el chupete! ¡Dámelo! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Venora! Por favor, ¡susmaré el chupete! ¡Jajaja! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¿Querés agarrar? ¡Dale, sabe! ¡Dale! ¡Dale, ven! ¡A un poco de mamá! ¡Dale! Va a ser de mimos ¿Te está hablando? ¿Te habla Lucas? ¿Te habla Lucas? ¿Qué te dice? ¿Que te quiere mucho? ¿Te estás contando cosas?